Bienvenidos a América al Minuto. Yo soy Mai Sunshine y esto es el resumen del día 1 de America's Challengers. Jornada trepidante para Latinoamérica. Por un lado, tuvimos a fuego, quien con un matas increíble logró una épica victoria contra el campeón brasileño Vivo KD. Si bien no pudo hacer lo propio contra Pain, el cual venía de vencer al poderoso Dragonsteel de Norteamérica. Por otro lado, y a pesar del gran esfuerzo que hicieron, el equipo de WAP cayó frente a las escuadras de NA Fear y Dragonsteel. Pain se convierte en el único líder con dos triunfos, seguido por Fear, fuego y Dragonsteel con uno. En el fondo por ahora, se encuentran Vivo KD y WAP sin puntos. Eso es todo por ahora. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en la grieta. Gracias por ver el video.